hola bienvenidos a este capítulo de toda esta serie de capítulos que tenemos en youtube y ahora vamos a hablar de un tema que me han solicitado por ahí en los correos para que vean que si les hago caso igual por twitter me acuerdo y facebook de hecho hace poco fue la última mención es un tema que es el de border knife en principio vamos a hablar de qué es de cómo va y después por ahí haremos algunas cosillas con ello para empezar bueno normalmente hablamos de que cuando estamos trabajando con android estamos utilizando las apps las api 14 por ejemplo para la 4 la pi 15 20 y 21 por ejemplo donde ya tomamos la mayoría de los elementos de material design y bueno ya sabemos que trabajamos de esa forma pero ya que tenemos este yo creo unos conocimientos pues intermedios a lo mejor a veces nos vamos a encontrar por ahí en internet o en github o stack overflow este referencias a algunas librerías que nos van a servir bastante cuando queremos hacer las cosas a veces de una manera más rápida más sencilla y no inventar la rueda o sea que vamos a aprovechar que ya existe la rueda y la vamos a trabajar bueno hay muchos desarrolladores de hecho por ejemplo tengo pendiente desarrollar dos librerías porque creo que me va bien sé cómo hacerlo pero no no he tenido tiempo de hacerlo yo invitaría que bueno si alguno de ustedes tiene por ahí un tiempos y yo se dé tiempo para hacer o crear una librería es un proceso que al final pues te deja algo vas a aprender algunas cosas vas a entender un poquito mejor cómo funciona android como tal y vas a entender algunas cosas del por qué se hacen así entonces retomando el tema de las librerías una de las librerías que creo que este año de hecho yo creo que en el 2014 2015 perdón fue el año en el que se dio a conocer y muchas personas han usado es la librería de border knife o cuchillo de mantequilla como lo quieran ver ustedes esta librería de border knife este es desarrollada por una persona que por ahí me acuerdo haber leído alguna vez que trabajaba en una empresa creo que se llama square square inc una cosa así la empresa este no sé muy bien no conozco pero a la perfección que hace o cómo trabaja pero él creó una librería para uno de los digamos detalles que luego las personas cuando empezaban a trabajar en android y que a lo mejor no están muy familiarizadas con java porque con java normalmente la sintaxis siempre ha sido larga y ya nos acostumbramos las personas que hemos tenido ya unos años con java nos hemos acostumbrado a trabajar con con bueno con las sentencias estas muy largas y pasamos a android nos encontramos casi con lo mismo bueno en el mundo en el 2015 por ahí este ala yo creo que a lo mejor tiene más pero se popularizó esta librería la de border knife en la que vamos a platicar un poco ya en específico de esa librería pueden ir a google y teclear android espacio border knife les recomiendo poner el android porque si no quién sabe qué tanto puede salir y nos manda a dos enlaces primero un enlace que es el github yo de jake warden y luego otro que es el github de jake warden la verdad es que los dos es lo mismo vale ahorita los vamos a analizar entonces no hay ningún problema vamos a darle clic aquí al primero que si no me equivoco es este que tengo aquí y es una página web como vemos en donde nos explica un poco qué es border knife cómo funciona cómo se va a utilizar bien ejemplo de código bien ejemplos de casos específicos cuando fragments cuando una vista normal cuando un list view por ejemplo tiene varios ejemplos y aquí viene el jar que podemos incluir nosotros que es el border knife está en la versión 7 0 1 y lo puedes descargar y te dice cómo agregarlo vale eso lo vamos a ir viendo en otros capítulos nos centramos en explicar qué qué es border knife y qué podemos hacer border knife fue desarrollada por este chico que comentaba yo ya guardón que trabajaba bueno que creo que trabaja en una compañía square eso no estoy por ciento seguro porque solamente lo he leído por ahí pero yo nunca ha visto donde él mencioné eso y lo que hace es este y mejorar la parte de las vistas recordemos que cuando trabajábamos con una activity o un fragment siempre utilizábamos no sé si por ahí hacemos un poco de memoria que la verdad muy sencillo la instrucción está del find view by id ven que es bastante tedioso no ponerle botón igual a un casting de un botón find view by id r punto id punto botón no bueno todo ese rollo y él se le ocurrió hacer este esto de inyección de vistas se conoce así como tal es una inyección de vistas en donde nos podemos ahorrar todas estas líneas de instrucción a lo mejor bueno un hola mundo pues no es mucho caso un login tampoco pero imagínense aplicaciones complejas no sé como facebook twitter instagram for square que si tienes bastantes vistas y bastantes elementos entonces creo que ahí sí se le puede sacar un buen provecho para jugar y hacer un hola mundo igual y no lo vamos a ver la verdad pero lo que hace es inyección de vistas normalmente cuando hablamos de butter knife en la actualidad se hace una referencia a otra librería de inyección que también se conoce de inyección que es el dagger se escribe de a g g e r espero haberlo pronunciado bien que es dagger este es de este dagger normalmente digamos que es como la comparación directa que hace muchas personas con butter knife y este es uno de los temas que vamos a ver en el siguiente capítulo que que tanto tiene que ver uno con el otro pero de este tipo vamos a encontrar varias recordemos que no es la única vamos a encontrar diferentes que son de inyección es muy importante a lo mejor si quieres empezar a trabajar con este tipo de librerías o saber un poco más que primero te te documentes un poco sobre la inyección a qué se refiere con eso en java en android y en la programación también entonces el poder knife lo que va a hacer es ahorrarnos ese proceso de inyección de vistas en la que vamos a en lugar de escribir wv no no w este sería botón igual a botón find view by id r punto id punto botón lo vamos a sustituir de una manera muy sencilla con una línea como esta aquí es un bind hay anotaciones lo que hacemos es en water knife utilizar las anotaciones que nos provee jack wharton y a partir de esta librería de la implementación del water knife nuestro código ya sabe que estamos haciendo referencia a que elemento gráfico y listo pero yo creo que una de las cosas más interesantes que nos presta la librería de water knife es la parte de los son clics de la implementación de los son clics del on click listener estas este esta librería no solamente es para la inyección de vistas también nos permite crear anotaciones o bueno manejar las anotaciones que ya tenemos como el arroba bind que estamos viendo en pantallas es una anotación podemos crear nosotros en android y en java nuestras anotaciones sin ningún problema bueno existen estas que se han creado en water knife y las que yo creo que les podemos sacar más provecho es la de los on click el on click o sea todo esas que hacíamos antes se acuerdan con el punto c don click listener igual a un y un click listener y todo ese rollo y luego un click adentro ahora lo solucionamos con anotaciones como el arroba click o sea que la verdad esto nos va a mejorar mucho el aspecto y en general pues esto es water knife una librería que te permite hacer una inyección de vistas en la que con anotaciones puedes trabajar con los elementos y además también podemos utilizar métodos por ejemplo como el on click que antes era pues obviamente una declaración bastante larga si reduce nuestro código si nos ayuda a tenerlo un poco más ordenado pero en realidad lo de siempre no es que por usar water knife seas mejor desarrollador tampoco es que por usar water knife tu aplicación tiene mejor funcionamiento o va a ser muchísimo mejor pero si existen herramientas que nos pueden facilitar y hacer un poco más limpio nuestro trabajo porque no también utilizarlas como decía en aplicaciones grandes esto es bastante útil en aplicaciones creo yo medianas o pequeñas igual y no se ve tanto el beneficio porque al final les tenemos el código y como tal este vamos a hablar en siguientes capítulos que vamos a hablar sobre cómo implementar el water knife vamos a ver que no no hay una pauta como que nos haga mejor desarrolladores por utilizar el water knife espero que haya quedado claro la parte de water knife espero que les haya despertado la curiosidad por conocerla por trabajarla y espero también pues estar respondiendo a todos esos correos y mensajes en twitter facebook que siempre me hacen son con sugerencias espero de verdad vean que que si escucho las sugerencias y vamos nos vemos en el siguiente capítulo pues bien bien